¡Suscríbete al canal! 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 y emoción, las gracias por la atención a nuestro amigo Fulín, si estamos en el jardín que siga la tradición. Fulín, si estamos en el jardín que siga la tradición. Fulín, si estamos en el jardín que siga la tradición. En enero ocho se cogió un mochuelo en la montaña de María y me lo regaló nomás para la novia mía. Mucho lo picó el maíz, dejó el negro brillantino, mucho lo picó el maíz, dejó el negro brillantino. Y así es mi amor por ti, entre más viejo más fino y así es mi amor por ti hombre, entre más viejo más fino. Voy a decirte Estelita, que siga la tradición, te regalo el corazón al son de dos guitarritas. Y te digo Raquelita, el público está contento. Demuéstrale sentimiento, permítale que se inspire, deja que este unicho tire el cartucho 1500. Y te digo Raquelita, que siga la tradición, te digo Raquelita, que siga la tradición. Raquelita, que siga la tradición, te digo Raquelita, que siga la tradición. Raquelita, que siga la tradición, te digo Raquelita, que siga la tradición, te digo Raquelita, que siga la tradición. Raquelita, que siga la tradición, te digo Raquelita, que siga la tradición. Adelante yo prosigo, en este bello confíe Por eso les digo en fin, entre un manojo de idea Pido un aplauso que sea, patio nicho y pa' Fulier Ahora si Noriel, Marta Castillo, saludos amigas Te dejo de agua Adentra Marcial Castillo, nos vamos En el torrente de Cachillo, pica Pica, pica, pica de forma Donde los trovadores demuestran agilidad a la hora de improvisar un balsa En la residencia de Tío Nichol, ahora de la larga, hijo de la cumbia Y le corresponde a la seguida, la que defiende el sexo femenino Aquí está, Raquelita Castillo Ay mi vida, por las mañanitas, por las madrugadas Y ese morenito no me ha contestado nada Muchas gracias a Marcial, muchas gracias a Marcial Al amigo Edwin Pérez, cumpliendo con sus deberes con un buen instrumental Este lunes carnaval, hoy el saber se refleja La que nunca se compleja Para cantar no reniego Y a plome rompe fuego Que hay dos hermanas pareja Y a plombando, hoy el saber se le quiere Ah, oh, 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 oh Oh, 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 yeah Suena, suena Edwin Pérez Que suene, suene marcial Que es un momento especial Pa' cantar con dos mujeres Yo sé que las dos me quieren Y las dos son coques de sana Con una mente liviana No se me pueden morir Yo me vengo a divertir En medio de dos hermanas Muy buenas noches, señores En un torrente que expande Vine a tierra bajo grande A enfrentarme a dos cantores Yo defiendo mis colores En esta gran cantadera Algo decirles quisiera Yo soy cantora pareja Y como no soy pendeja Hoy me pago con cualquiera Ay, mi vida O las mañanitas O las madrugadas Y ese morenito No me ha contestado nada Hoy se faja con cualquiera Hoy se faja con cualquiera Ha venido a improvisar Y yo he venido a acabar Al rompefuego de herrera Hoy en esta cantadera Sabrán que nada descarto Merejo que no es tan farto Y la firmeza mantiene Y con una sola tiene Para morir de un infarto Yo soy Merejo Aparicio Que siempre voy en progreso A ella le doy un beso Pero a ti yo te acaricio Cuando canto mis malicios En la tierra coclesana De mi provincia Herrerana Pues ya yo pude viajar Y si es sabroso cantar En medio de dos hermanas Miren yo canto con brillo Ahora te digo yo Merejo dice que vio A tío Nietzsche en calzoncillo Cantándome maravillo Hoy lo vine a entretener Hoy con mi forma de ser Hoy mi paleto se exponde En tierra de bajo grande La que mande la muerte Hoy mi vida Merejo pude escuchar Merejo pude escuchar Improvisando poesía Quiero una caricia mía Se la tiene que ganar Si a la hora de improvisar Raquelita siempre villa Soy una mujer sencilla Pa' acabar a Raquelita Merejo usted necesita Como veinte mil pastillas Siempre mantengo mi voz Que traigan cuarenta chiquillas No necesito pastillas Para yo andar con las dos Yo llevo mi mente en pos Compadre como es la vida Decida lo que decida Las cosas maravillosas A una la agarro de esposa Y a la otra de querida Yo canto con mucho brío Yo canto con gran respeto Merejo quédate quieto O te voy a tirar al río Yo canto con mucho brío Yo me lleno de valor Soy una dama de honor Cantando la mejorada Y en esta tierra sana Estelita es la mejor Estelita es la mejor Estelita es la mejor Una hembra cocle sana Y como tú eres mi hermana Que defiendes mi folclor He cantado con honor He cantado con honor Las gracias le doy a Dios Ya que estamos entre nos En una hora oportuna Y tú no puedes Con una vas a poder Con las doce Yo si puedo con las dos Yo si puedo con las dos Hasta me lavan la ropa Pues una me hace sopa Y la otra me hace el arroz No le levanto la voz Le canto algunas poesías Con mucha sabiduría Casi que no ando en coche Con una estoy de noche Y con la otra de día Te responde forma sana Escúchame bien mi amigo Yo no me acuesto contigo Porque no me da la gana Cantando la mejorana Yo me lleno de rigor En esta noche a valor Muy remontada en la cima Y parada en la tarima Estelita es la mejor Y por la mañana Por las mañanitas Por las madrugadas Y ese morenito No me ha contestado nada A rompefuego de Herrera A rompefuego de Herrera Estelita Castillo Por improvisar Con brillo Gracias en la cantadera Y sin tal manera Con un cariño especial Este lunes carnaval Quisiera decir así Vamos a dejarlo ahí Que viene Víctor Bernal Tú no sufras de capricho Mi amor Tú no sufras de capricho Que yo si te doy abrigo No quiere acostarte conmigo Para irte con ti unicho No sé que no eres mal bicho Yo sé que no eres mal bicho Y este talento de emoción Que viva mi corazón También que viva Raquelita También que viva Estelita Te unicho y la tradición Marcial Castillo Marcial Castillo Lente de los grupos de Panamá Y en la clase de Dionisio El más grande ¡Eh! ¡Charlés! ¡Charlés! Edwin Pérez Román Nene González Don Chico González ¡Eh! Venga ese aplauso ¡Oh! Venga ese aplauso Venga ese aplauso Venga ese aplauso Música Gracias.